Largaron el premio Love for Life. Sale a sala delantera el 6, Inferno. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Matero Bob. A cuerpo y medio ahora viene haciendo el 2, Missile Seattle. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cavixa, Cavixa, por dentro pasa a comandar la prueba el número 1, Matero Bob. Pequeña ventaja sobre el 6, Inferno. A dos cuerpos viene avanzando el 3, Harder. A cuerpo y medio lo viene haciendo el número 2, Missile Seattle. A tres cuerpos viene avanzando el 5, Candilejos. Viene cerrando la marcha el 7, más tartito. Pasan por la señal de los 1.300 metros. El 6, Inferno, como puntero, marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Matero Bob. A un cuerpo se viene arrimando por dentro el número 3, Harder. Al pescuezo lo viene haciendo el 2, Missile Seattle. A dos cuerpos lo viene haciendo el número 7, más tartito. Al pescuezo se viene desempeñando el 5, Candilejos. Frente a la señal de los 1.000 metros. Con el número 6, Inferno. En la vanguardia pequeña ventaja sobre el número 1, Matero Bob. Se arrima el número 2, Missile Seattle. Cerca de los punteros se viene desempeñando el 3, Harder. Más abierto viene avanzando el 5, Candilejos. En línea con el 7, más tartito. Pasan por la señal de los 700, parte final de Codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro el 6, Inferno. Pequeña ventaja sobre el número 1, Matero Bob. Que insiste abierto por dentro, corre el número 3, Harder. En larga tropezada lo viene haciendo el 2, Missile Seattle. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre el 6, Inferno en la vanguardia. Estira dos cuerpos y medio. Ventaja sobre el número 1, Matero Bob. Abierto viene descontando el 2, Missile Seattle. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, más tartito. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Siempre el 6, Inferno, marcando el camino. 50 metros finales. Se va imponer el 6, Inferno. Con apreciable ventaja sobre el 1, Matero Bob. Y cruzólo en el disco. ¡Vamos! ¡Ahhh!